Bueno, pues ya hemos dado el contenido, perdón, los layouts a toda la zona de aquí arriba, del vídeo, compartir, información del curso, navegar entre siguientes vídeos y anteriores y ahora tenemos que hacer lo mismo pero con la parte de aquí abajo, con el botón de suscribirse al canal, el texto, las imágenes que pudiera ver o no en la transcripción con capturas de pantalla, el formulario, de nuevo el botón de compartir y el índice del curso para navegar entre los diferentes vídeos del temario completo. Así que eso lo tenemos que transformar aquí en elementos HTML que después daremos contenido. Recuerda, primero tiene que ser feo pero que funcione y después tiene que ser bonito y ya definitivo. Así que me vengo aquí y me preparo ya para la parte que vamos a comenzar a diseñar. Así que eso va a ser el section y por lo tanto al igual que el header le digo, le digo que el section tenga las mismas características. A ver, un momentito que voy a guardar aquí el cable, vale. De modo que aquí al actualizar, ahí ya tengo el section igual que el header ¿no? con el fondo rojo y ya has visto que los divs que estaban sueltos se me han acomodado, de modo que yo ahora pues estos divs sigan funcionando perfectamente. Vale, está bien. Pues me bajo aquí y ahora ya vamos a ver lo siguiente. Nos creamos este A que bueno, este enlace ya has visto que como da problemas pues vamos a meterlo dentro de un div y la clase y la clase se la vamos a asignar al div, según vimos en el video anterior. Perfecto. Y ahora ya empezamos a definir aquí las características antes del footer, aquí. Vale, pues entonces vamos a decir que en este id texto, ahí está, el div que es de la clase subs se lo vamos a poner con una altura de 50px, ya viste que esto iba a ser así por norma general. El background se lo vamos a poner pues que sea por ejemplo verde y la anchura se la vamos a dar del 100%. De modo que al actualizar, ahí tiene que aparecer el botón de suscribirse. Bien. Ahora vamos con los párrafos. Voy a poner aquí, aparte de los párrafos, voy a poner aquí el figure con algún img, por si acaso puede ser que haya una transcripción o alguna imagen y voy a poner aquí más párrafos. Como prueba ¿no? Para ver que tal sería el resultado. Así que vengo para acá y los párrafos los voy a poner con una anchura, perdón, con una anchura del 90% y unos márgenes del 5% a cada lado. Ahí está. Le voy a dar una altura de 100px, un poco para ver que tal y el background se le voy a poner en gris. Perfecto. Esto lo guardo, aquí actualizo y ahí tengo los párrafos. Vale. Está bien, esto no se me centró. Tengo que ponerle un 10. Ahora sí. Ahora sí se me queda centrado. Pero es que un 80 me parece muy pequeño. Voy a darle así un 7. Vale, ahora sí me gusta más. 7.5 y ya sería perfectísimo de la moda. Ok. Bien, 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 bien. Las imágenes. Entonces, vamos a poner esto. Le vamos a decir que el figure ocupe una anchura del 75%. Por lo tanto, el margin left va a ser del 12.5% y le vamos a decir que una altura, por ejemplo, ¿no? de 200px. El background va a ser, para que resalte gris, va a ser negro. Y con las mismas, al figure img le tengo que decir que sea del 100%. Vale. Y esto, le voy a dar un margin 0. Para que solamente se aplique el lateral. Actualizo y ahí tengo la fotografía o la imagen que estaremos usando, pues ahí está, centrada. Bien, pues ya está. Solamente nos queda hacer el formulario de suscripción que tenemos aquí. Así que de nuevo me copio el ID del contenedor global y al formulario le vamos a dar una anchura por defecto aquí va a tener el 90%. El margen va a ser de un 5%. Y el background se lo voy a poner amarillo. La altura le vamos a poner aquí 100px. los textuales. Y al actualizar, ahí está el formulario de registro. Bien. Y después, los botones de compartir. Pues ya está perfecto. Ya solamente nos queda hacer la parte lateral de la Site y esto, pues ya quedaría todo. Pero lo que tengo que hacer es estructurarlo para que esto sea solamente una parte lateral y no todo. Así que eso voy a hacer en el siguiente vídeo. Cómo van a convivir esta parte textual con la parte del inicio del curso. Y ya con eso, si acaba todo el layout de las páginas de los vídeos. ¡Gracias!